¡Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan presidió en el martirio! ¡Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan presidió en el martirio! ¡Venid, aclamemos al Señor, demos victores a la roca que nos salva! ¡Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan presidió en el martirio! ¡Venid! Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Soy yo es el mar porque lo hizo la tierra firme, que modelaron sus manos ¡Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan presidió en el martirio! ¡Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro! ¡Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía! ¡Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan presidió en el martirio! ¡Ojalá escuchéis hoy su voz! ¡No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de masa en el desierto! ¡Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras! ¡Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan presidió en el martirio! ¡Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije! ¡Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino! ¡Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso! ¡Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan presidió en el martirio! ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan presidió en el martirio! ¡Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan presidió en el martirio! Y hoy quiero dar ya sus presas, porque al venir el Redentor piadoso, y libres ya las mujeres de torpesa, se libre en colocar sus plantas líquidas sobre la tierra. Con acorde celestial y con alabanzas, a ti Dios, trino y uno, se celebra, Mientras los reivindos imploramos, hoy tu clemencia. Amén. El Señor extendió la mano y me tocó la boca. Mientras los reivindos imploramos, hoy tu clemencia. Amén. Como de contemplar en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, me agarrará mis daños. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Esas llenas de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti y del acto bendito en ti. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a mí y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor extendió la mano y me tocó la boca y me nombró profeta de los gentiles. Herodes sentía respeto por la persona de Juan, sabiendo que era un hombre santo y consagrado al servicio de Dios. Y le otorgaba su protección. Creaduras todas del Señor, bendecida al Señor, ensanchado con hijos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos bendecida al Señor, aguas de espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor, sol y luna, bendecida al Señor. Haznos del cielo, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor, bendecida al Señor, lluvia y crociós, bendecida al Señor, lluvia y crociós, bendecida al Señor, bien cruzado, bendecida al Señor, Dios llena a él, bendecida al Señor. Todos los cielos y negras, bendecida al Señor De pecanos y hielos, bendecida al Señor De escarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor De luz y negras, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor De pecanos y nieves, bendecida al Señor De encarcelos con himnos por los siglos Montes y nubes, bendecida al Señor Cuanto termine la tierra, bendica al Señor Marantiales, bendecida al Señor Mares y ríos, bendecida al Señor De gracios y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor De gracios y ganados, bendecida al Señor De encarcelos con himnos por los siglos Hijo de los siglos, bendecida al Señor Bendecida al Señor Bendecida al Señor Bendecida al Señor Santos y nubes, santos y humildes de corazón Bendecida al Señor Bendecida al Señor De encarcelos con himnos por los siglos Bendecida al Señor 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 Respeto por la persona de Juan, sabiendo que era un hombre santo y buscaba al servicio de Dios, y le otorgaba su protección. Hérode se escuchaba con gusto a Juan, y en muchas de las cosas que hacía, era aconsejado por él. Canta al Señor un cántico nuevo, resuelve su alabanza en la asamblea de los miedos. Desea que rey trae por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alaban su nombre con danzas, cántale con tambores y citarás, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que de los cieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas. Oh, pintores a Dios en la boca, y espadas de los tiros en las manos. Para robar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones. Su verdadero a los reyes por arrollas, a los nombres con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. ¡Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo! Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Aun cuando estaba yo en el seno materno, pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida. Me guardó en su aljaba. Vosotros mandasteis preguntar a Juan, y él declaró en favor de la verdad. Vosotros mandasteis preguntar a Juan, y él declaró en favor de la verdad. Juan era la lámpara que iluminaba y que brilló. Y él declaró en favor de la verdad. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vosotros mandasteis preguntar a Juan, y él declaró en favor de la verdad. El amigo del Esposo. Magada de Suerte ismantInnen bebé en la 예� weina alegría Por lo que era una divisa, y él declaró en favor de la verdad. LLet other than theck ismantInnen la cual ahora repasa como límite. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por que ha visitado y bendito a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Seguro había predicho desde abrigo por lo que ha de sus santos profetas. Que es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Madre, ay, salvo así la misericordia que estuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que curó a nuestro Padre habrá. Para aconsejernos que libres de temor, arargados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. y aquí, niño, te llamará un profeta del Altísimo, porque adelante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entraña de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y el sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo como hoy, al principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. 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 Esta es mi alegría, la cual ahora repasa todo grite. Oremos a Cristo el Señor, que envía a Juan a preparar sus caminos delante de él, y dígamosle, visítanos Sol, que naces de lo alto. Visítanos Sol, que naces de lo alto. Tú que hiciste saltar de gozo a Juan cuando estaba en el vientre de su madre, haz que siempre nos alegremos de que hayas venido al mundo. Visítanos Señor, que naces de lo alto. Tú que nos mostraste el camino de la conversión por la palabra y por el ejemplo del bautista, ilumina nuestros corazones para que se conviertan a las enseñanzas de tu reino. Visítanos, que naces de lo alto. Tú que quieres mostrarte a los hombres por la predicación de los hombres, envía a todo el mundo profetas que anuncien tu evangelio. Visítanos Sol, que naces de lo alto. Tú que quisiste ser bautizado por Juan en el Jordán, para llevar a término toda justicia, haz que trabajemos por la justicia de tu reino. Visítanos Sol, que naces de lo alto. Dirijamos nuestra oración al Padre, que está en los cielos, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo. Padre, que sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nosotros. No nos dejes caer en tu interacción y libre a no nos de el mal. Dios nuestro, que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor de tu hijo, tanto en su nacimiento como en su muerte, concédenos que, así como Él dio su vida por dar testimonio de la verdad y de la justicia, así también nosotros entreguemos generosamente la nuestra al testimonio y servicio del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Que el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Testigo, tu testigo soy. Por ti, mi Dios, cantando hoy la alegría de ser tu testigo, Señor. Es fuego, tu alabra, en boca, en voz, mis labios, las llamas y cenizas, mi voz. Tan miedo proclamarte, pero tú me dices, no temas contigo estar. Por ti, mi Dios, cantando hoy la alegría de ser tu testigo, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. En esta Santa Misa, estamos pidiendo a Dios, nuestro Señor, los bendiga a ustedes en sus intenciones y necesidades. Igualmente, le pedimos al Señor, cual es muy ilustre el Señor canónico, Pedro Rafael Tapia Rosete, en la acción de gracias por su cumpleaños, Padre Pedro, que Dios te siga bendiciendo en tu ministerio sacerdotal. También le pedimos a Dios por todos nuestros enfermos, especialmente por el papá del muy ilustre canónico, Juan de Dios. Al comenzar esta celebración ecualística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Oremos. Dios nuestro, tú que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concedernos que, así como Él dio la vida como testigo de la verdad y la justicia, así también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo. El saber que permanecen fieles al Señor nos llena ahora de vida. ¿Cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que, a causa de ustedes, nos alegramos en el Señor, a quien día y noche le rogamos con toda el alma que nos conceda verlos personalmente para contemplar lo que todavía falta a su fe? Que el mismo Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor nos conduzcan hacia ustedes. Que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios nuestro Padre hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús en compañía de todos sus santos. Palabra de Dios ¡Señor, que lo llévanos de tu amor! ¡Señor, que lo llévanos de tu amor! ¡Señor, que lo llévanos de tu amor! Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales, que al retorne. Mil años son para ti, como un día que ya pasó, como un nombre de noche. Señor, Lleganos de tu amor Enséñanos a ver lo que es la vida Y seremos sensatos ¿Hasta cuándo Señor vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Señor, llénanos de tu amor Llénanos de tu amor por la mañana Y jubilada será la vida toda Que el Señor bondadoso nos ayude Y de prosperidad a nuestros hombros Señor, llénanos de tu amor Señor, llénanos de tu amor ¡Gracias! 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 a los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. ¡Gracias! El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se le entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. 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 hermanos Dios nos ha hablado en su santo evangelio que es lo que hemos escuchado Herodías la hija de esta Salomín pide en la cabeza de Juan el Bautista al rey Herodes Herodes y el verdugo realizan esta petición le corta la cabeza a Juan el Bautista ¿por qué? primero porque Juan el Bautista le dice al rey Herodes que no le está permitido tener como mujer a la esposa de su hermano no le está permitido y por eso es encarcelado ¿qué no dice Jesús acerca de esto? bendito de mi Padre aquellos que son perseguidos en mi nombre porque de ellos es el reino de los cielos posiblemente para mucha gente dirá pobre decir la verdad le costó la vida sin embargo al dar la vida la ganó como nos dice Jesús y por otra parte vemos la valentía de predicar de predicar la verdad y la justicia no te está permitido tener como mujer a la esposa de tu hermano no le importa la cárcel por eso Herodías desea quitarle la vida a Juan el Bautista pero no encuentra como sin embargo en la fiesta en el cumpleaños del rey Herodes él le promete a Salomé la hija de Herodías lo que le pida ¿y qué le pide? la cabeza de Juan el Bautista nosotros debemos reflexionar la vida es de Dios solamente de Dios a nadie le podemos quitar la vida de ninguna manera no hay ningún motivo para quitarle la vida a alguien y también aunque hizo esta promesa el rey y con juramento delante de muchos testigos sin embargo no debió cumplir esta promesa porque primero está Dios primero está Dios hay que obedecer primero a Dios y después a los hombres en estos días acabamos de ver esto precisamente en el Santo Evangelio que no busquemos lo externo que no busquemos la gloria externa sino realmente la sinceridad de corazón para con Dios buscar un corazón puro delante de Dios alabar a Dios es lo único importante que no nos importe que tengamos mala o buena fama eso es lo de menos no sirve para nada para nada lo que importa es Dios y lo que importa también es construir el reino de Dios aquí en la tierra y ahora no esperar para la mañana ahora construir el reino de Dios un reino de justicia de misericordia de amor de paz eso es lo que nos pide Dios nuestro Señor ahora y aquí construir el reino de Dios pidámosle a Dios que nosotros seamos fieles y después los que seguían a Juan el Bautista sus discípulos los sepultaron por eso Juan el Bautista es precursor de Jesús en el nacimiento en la predicación y en su muerte y tuvo un eulogio muy bonito de Jesús ningún profeta nacido de mujer es mayor que él que lo haya dicho Jesús para este hombre igual tiene su realidad por lo cual lo dice Jesús desde su nacimiento desde el nacimiento de Juan el Bautista el encuentro de las dos madres de los dos hijos y que nos enseña la primera lectura que acabamos de escuchar que el fruto de la predicación de Cristo muerto y resucitado debe ser la fe la esperanza y la caridad no busquemos nuestra gloria pobre de nosotros si buscamos esto pobre de nosotros seríamos los hombres más pobres buscar nuestra gloria nuestra fama buscar la fe en nuestro Señor Jesucristo la esperanza en todo momento como tantos santos que lo han hecho aún pareciéndoles imposible esto confiar en Dios y la caridad el amor por eso también la Santísima Virgen María de Guadalupe de pie junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo la persona más unida a Cristo y a su misterio de salvación y eso mismo fue lo que nos trajo la Santísima Virgen María de Guadalupe aquí en el Tepeyac nos lo entrega Jesús para exaltarlo para que con Jesús moramos y nos asustemos con Él y esto es lo que hacemos cada vez que celebramos la Santa Misa cada vez morimos con Cristo y nos asustamos con Él hermanos en nuestra oración nos pueden sugerir mucho esto la que le pedimos antes de la del Evangelio Señor llénanos de tu amor Señor llénanos de tu amor Señor llénanos de tu amor nosotras llénanos de tu amor Confiemos, hermanos, nuestros deseos a Dios y le rogamos por las necesidades de todos nuestros hermanos. Después de cada oración respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Señor dé fruto abundante al trabajo de los misioneros, oremos. Padre, escúchanos. Para que desaparezcan del mundo el odio y las enemistades entre los pueblos, oremos. Padre, escúchanos. Para que los ancianos y los perseguidos experimenten la protección del Señor, oremos. Padre, escúchanos. Para que nuestros difuntos sean recibidos en el reino de la luz y de la paz, oremos. Padre, escúchanos. Para que durante el día de hoy nos esforcemos en sembrar unión donde hay discordia y amor donde hay odio, oremos. Padre, escúchanos. Para que quienes recordamos hoy el martirio de San Juan el Bautista, imitemos la valentía de su integridad y de su testimonio. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, oremos al Señor. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan. Escucha nuestras oraciones y puesto que el hombre es débil y nada puede sin tu ayuda, concedanos el auxilio que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Señor, por este pan y este amor. Que generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino. Que ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, del pan que nos alimenta, y el afán de cada día. Bendito sea Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino. Que ofrecemos nuestro barro, que oscurece nuestras vidas, y el vino que empleamos para adorar las heridas. Bendito sea Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino. Bendito sea Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino. Bendito sea Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino. Bendito sea Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino. Bendito sea Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino. Bendito sea Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino. Bendito sea Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino. como el Señor San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto y confirmó valerosamente derramando su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo e innecesario, en nuestro deber y ser pasión darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, porque en la persona de su precursor Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer, saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana. Le fue dado sólo a Él entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Gracias. 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 Este es el misterio de la fe. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles San Juan Bautista y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre Nuestro, que estás en el cielo, San Juan Bautista, que estás en el cielo, San Juan Bautista, que estás en el cielo, Venga a nosotros, que rey, hágase en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de Padre, perdona nuestras potencias, como también nosotros perdonamos a los que nos vengan, no nos dejes caer en el cielo, y líbranos del animal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te las dejo, mi paz te las doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives a reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios, que gritas el pecado del mundo, En piedra, en piedra, el corazón, y con tu misericordia, de los siglos de los siglos de los siglos. Ordeno de Dios, que gritas el pecado del mundo, En piedad, en piedad, huyernos valiosos, ordeno de Dios, que vida es el pecado del mundo, darnos la paz, darnos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!